Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. El error más grave y también imperdonable de la mayoría de los expertos cuando hablamos de la inteligencia artificial, bueno, futuristas, analistas estratégicos, políticos, etcétera, etcétera, es su visión de los posibles problemas de inteligencia artificial solo a mediano o largo plazo durante décadas o más. Me acuerdo, mi editora, cuando escribí mi libro de transhumanismo en España, me decía, uff, todo esto va a pasar de aquí a cien años. Yo le dije, escucha, antes de que publicara el libro, la mitad o más de las cosas ya habrán salido y así era. Entonces, este error, hablando que todo esto se trata de un futuro muy lejano, puede costarle muy caro a la humanidad, no a mí, a ustedes, sino a la humanidad, porque ya que existe un importante problema potencial de inteligencia artificial y está creciendo exponencialmente a un ritmo alarmante. Y el problema principal es la rápida reducción del costo de los sistemas de inteligencia artificial, o sea, en combinación con la esencia biológica de animal más agresivo, astuto y hambriento del poder, nosotros, la inteligencia artificial barata de los próximos muy pocos años, convertirá al gran hermano en la principal herramienta que determina la política, la economía, la vida social de la sociedad, la vida diaria de los individuos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la inteligencia artificial, en una nueva ronda de este progreso tecnológico, repetirá el destino de la época de Rifle, famoso del asalto kalashnikov, que se ha convertido en el símbolo nacional de cinco estados del tercer mundo, entre ellos el Mozambique. Pero la inteligencia artificial es muchísimo más poderosa que AK-47. O sea, la inteligencia artificial moderna tiene una capacidad asombrosa para resolver problemas que requieren computación. Hoy por hoy sigue siendo muy caro, esto es cierto. Pero ojo, tan pronto como sea mucho más barato y estamos llegando a este punto, y mucho más escalable estamos llegando a este punto, inmediatamente comenzarán a aplicarlo de forma masiva. Estamos hablando de este animal planetario que busca el poder del ser humano. Y bueno, en primer lugar se hará un Skynet, y solo que no será una estupidez reverente de Hollywood, tipo Terminator sobre la transformación espontánea de una inteligencia artificial débil y una fuerte, sino un instrumento mucho más exigido de control público total en el mundo post-reseteo planetario. Ahí nos vamos. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque se ha desarrollado el sistema Siknet, que merece ser la madre de Skynet. Y se trata de un sistema de monotilización y control, capaz no solo de un simple reconocimiento de matrículas del carro o de rostro, sino de un seguimiento y control independiente de las personas a nivel planetario, 24 horas al día. Esto se llama reconocimiento a modal. Y este reconocimiento a modal es la capacidad de los sistemas para detectar objetos parcialmente, por ejemplo, obstruidos. Y la mayoría de los sistemas de reconocimiento visual modernos no pueden realizar un reconocimiento a modal. Solo algunos de ellos son capaces de implementar de alguna manera el reconocimiento a modal utilizando la predicción pasiva o enfoques incorporados al reconocimiento. Sin embargo, todos estos enfoques tienen problemas en aplicaciones en el mundo real como objetivos dinámicos. Hasta ahora. En este sentido, Siknet ha desarrollado un método de optimización mejorado para el reconocimiento a modal. Y el reconocimiento a modal visual incorporado combina varias tareas. Uno, reconocimiento no solo visual, sino también posiblemente junto con el sonido y el olfato habría sensores. Y dos, seguimiento robótico, o sea, tanto hardware como software, es decir, a partir de ya, nuestra capacidad de permanecer ocultos o invisibles se reduce a cero. O sea, esto sumamos. Dinero digital de los bancos centrales, etcétera, etcétera. Pues, ¿en qué andamos? Vigilancia total del gran hermano. Entonces, Siknet consiste en una red de percepción y una red de movimiento. Y juntas, estas dos redes pueden aprender aproximadamente de la misma manera. Y como resultado, no podemos escapar del control total. Y todo esto, Siknet lo hace. Esto sí que es interesante, sin la intervención humana. O sea, sobramos totalmente directamente. Y recuerden que el prototipo fue hecho para rastrear a personas con COVID-19, monitoreando arremotamente los síntomas, temperatura corporal, frecuencias respiratorias, frecuencias cardíacas, etcétera, etcétera. Todo para su bienestar. No queremos que usted esté enfermo. Pero créanme, el nuevo método de rastreo se aplicará en todas partes a todos nosotros que seamos enfermos de COVID, disidencia verdadera, controlada, pensadores libres o la resistencia. Entonces, fíjense. Ahora, la mayor amenaza para la democracia, o sea, no lo plantean las ideologías políticas opuestas, sino la tecnología, tecnologías en plural de vigilancia económica y ampliamiento obviamente disponible. Y la pandemia de COVID-19 ha llevado al rápido desarrollo y despliegue de tecnologías de vigilancia que actualmente son desarrolladas y vendidas principalmente por países autoritarios. Y este proceso no van a poder detener nunca más. Entonces, solo nos quieren dos preguntas para contestar. Uno, ¿qué país se convertirá en dominante en el desarrollo de esta tecnología del sexto tecnoparadigma, a nivel de las tecnologías virtuales sobre todo? Y bueno, podemos pensar en China, también en Estados Unidos, también en Suiza, también en Australia, también en Inglaterra. Y pregunta número dos, ¿cómo los gobiernos occidentales deciden utilizar esta tecnología después de que la crisis ha terminado? Que sea COVID o lo que sea, todas esas herramientas de vigilancia poderosas, baratas, están disponibles y visibles. Obviamente, realmente pensáis que una vez pasa alguna crisis, el gobierno va a quitar las restricciones de control. Entonces, hasta ahora todo está a favor de que los sistemas de control que se están introduciendo para combatir, da igual si es COVID o lo que sea, fortalecerán, los regímenes autoritarios empujarán a los regímenes liberales hacia una transformación autoritaria. Justo lo que estamos viendo ahora mismo en Europa, en el Sudeste Asiático, en Asia Central, etcétera, etcétera. Y bueno, también, dado que el problema de convirtir la inteligencia artificial en un AK-47 del siglo XXI, casi, bueno, no le importa a nadie. Nadie se da cuenta y tampoco hablamos a nivel público, no hay un debate. ¿Qué va a pasar? Entonces, en ese sentido, la introducción gradual de este SICnet como base para construir Skynet, parece un escenario muy probable en el futuro, muy, pero muy, muy cercano. Y hay otro elemento de este esquema que deberíamos de tener en el cuadro. O sea, no puede existir un Skynet sin el control mental de la sociedad. Repito, no hay Skynet sin el control mental de la población. Entonces, si miramos la historia del control mental, o sea, hubo un paso increíblemente importante que sucedió con toda la fundación Rockefeller, la participación gubernamental que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, gubernamental americana, estadounidense. O sea, tú tienes a los masones y siglos de este tipo de tecnología trabajando intergeneracionalmente en las sociedades secretas. Y la hipnosis criminal es muy antigua. O sea, nos basamos en volver a los egipcios, pero después los nazis en los campos de la concentración lo llevaron a un nivel completamente nuevo. Y después de la guerra, el gobierno de Estados Unidos rescató a estos nazis que llevaban a cabo estos experimentos inhumanos. Y lo rescataron a través de la operación Paperclip. Se los colocó en diferentes universidades y financió con una gran cantidad de dinero, sobre todo las fundaciones como Rockefeller, Ford, etcétera, etcétera, en las ciencias, concretamente hablando. Entonces, si nos fijamos en el control mental que estaban haciendo antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, era muy costoso, primitivo, básico, y pues hacerlo como mucho a una persona a la vez. Entonces, gran parte de MKUltra, los experimentos de control mental, eran muy caros porque lo hacían a base de una persona a la vez. Y lo que hicieron fue financiar y desarrollar la tecnología y la ciencia para, bueno, poder llevar a la población a esta gran escala y hacerlo increíblemente económico. En vez de una a la vez, puedes hacerlo con todos al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo lo han hecho? O sea, imagínense, si todos están caminando con su teléfono inteligente, básicamente tú puedes controlar mentalmente a todos un costo increíblemente bajo. Y ahí es donde también entran Smart Cities, la tecnología 5G, 6G, transhumanismo y la inteligencia artificial. O sea, no se puede aislar uno del otro, es todo entremezclado. Escucharás que los medios de comunicación, los expertos te van a decir que todo son teorías de conspiración, hablando de 5G, que la radiación no es dañina a menos que tenga un efecto de calentamiento. Bien, está bien, no es la gran cosa. Pues yo agarro y pongo este teléfono celular al lado de mi cabeza y ya tengo la radiación. Otra cosa que es que el cártel de los Rockefeller diseñó usando el gobierno fue que, bueno, esencialmente crearon un mecanismo de crédito federal que tenía una chequera abierta para gastar dinero en universidades privadas, corporaciones privadas, que realizaban cualquier investigación de la tecnología aplicada que quisieran. Y algunas de las investigaciones más recientes, hablamos de MIT, donde crearon este, por ejemplo, tatuaje inyectable cuántico para vacunar a los niños, vienen directamente de las fundaciones, financiación de las fundaciones Gates y Rockefeller. Entonces, fíjense, cuando por un lado tomamos una nueva tecnología muy poderosa y la integramos con una cantidad infinita de dinero que se puede gastar y desempaquetar de una manera que la mayoría de las personas que trabajan en él no ven el panorama general porque solo ven un pequeño trocito, se está hablando de una maquinaria increíble del poder. El gobierno necesita dinero, pero ahora, ¿cómo conseguirlo de manera, bueno, subrepticia para que el público ni el Congreso ni que nadie se diera el cuento? Ahora os pregunto, ¿sabías que el controlador general de Estados Unidos no puede encontrar 52 billones de dólares? No estamos hablando de un pendiente que se te cayó en la playa, en la arena. O sea, ¿cómo se desaparece 52 billones, trillion, con la T en inglés? Bueno, desapareció para operaciones presupuestarias negras. Y comenzaron con el presupuesto negro a finales de la década de 1940, pero a principios de 1980 ya tenían la capacidad de gastar estas enormes cantidades de dinero sin límite en universidades, corporaciones privadas que realizaban esos trabajos altamente clasificados. Bueno, hasta entonces clasificados, entonces con muchísima gente que trabaja de forma subrepticia. Y lo que básicamente crearon que la gente no entiende, porque no se les ha hecho comprender esto a propósito, es lo avanzado que se ha vuelto la tecnología y lo generalizado y barato que se ha vuelto. Y ahora están sentados en el escenario y dicen a la gente, todo lo que usted está en su conciencia o inconsciente colectivo, ahora se puede decodificarse. O sea, pueden decodificar cómo se sintió con respecto a la última película que usted ha visto. O sea, ese tipo de cosas. Y ahora están diciendo abiertamente, siguiente paso, si los seres humanos nosotros tenemos derecho a la libertad cognitiva y la privacidad de pensamiento. Y de ahí a Sky Netto es un paso muy, muy cortito adelante. Con esto terminamos. Soy Daniel Estudio, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en nombre de nuestro canal El G Metropolitano, hasta lunes de la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!